¡Suscríbete al canal! 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 la recuperas? Bueno, como contaste, Ron, en la guitarra del auto, el productor, el productor que estaba cuidando cada detalle, me dice, no, la podemos dejar acá, este lugar es seguro, ¿verdad? Y yo confié en eso, ¿verdad? Y lloraste. Y bueno, y claro, lloré perdidamente, bueno, sabía además qué hacer, esa impotencia de saber que tu compañera de trabajo, ¿verdad? Porque ella está conmigo desde el año 2008. Increíble. Son muchísimos años de... Usted tiene 50 años conmigo. Claro, y de pasar muchas experiencias de vida juntas también, ¿verdad? Sí. Entonces, haber recorrido tantos países, Jorge, tantos viajes con este instrumento, tantos discos también, ¿verdad? Y de repente se va, ¿no? Se va tu voz de alguna manera. Pero por suerte también la gente en Cleveland ayudó, porque fue en Cleveland que sucedió esto. Primero me prestaron una guitarra para poder tocar el concierto al día siguiente, y luego se solidarizaron y hicieron correr la noticia. Y recuperas. Una señora la compra la guitarra, y cuando investiga qué era este instrumento que había comprado, se da cuenta de un instrumento robado. Y no lo quería tener con ella. Entonces dice, bueno, estamos en este momento, en esta situación, yo tengo que retornarle este instrumento a su dueña, ¿verdad? Y me busca, me encuentra a través de las redes sociales y, bueno, y logramos que el instrumento esté de nuevo conmigo. Teníamos hasta un detective asignado al caso, el detective Soros, que todavía hasta hoy le recuerdo y le agradezco mucho. Quisiera terminar el programa con que nos tocaras algo, pero solo quiero que la gente sepa que en el 2015 sufriste un cáncer que superaste ahora, ¿no? Y que eso te ha cambiado la perspectiva en la vida y en la manera en que tocas. Yo creo que cuando nos sobreponemos a una situación tan difícil de vida que nos pone a prueba de esta forma, creo que lo que te queda es ese gracias inmenso que te acompaña todos los días, ¿no? Gracias por poder ver el sol, gracias por poder compartir este espacio contigo, gracias por la posibilidad de hacer lo que amo, que es la música. Porque esto también lleva a una elección de vida, Jorge. En algún momento tú decides abrazarte a tu sueño y seguir adelante con tu sueño, ¿no? Y tu sueño te permite todo esto, ¿verdad? Y esta es mi compañera de sueño, esta es mi guitarra. Para decir gracias, y con eso lo dejamos, ¿qué canciones tocarías, qué acordes tocarías para terminar? Casi que te preguntaría a ti qué podemos tocar juntos, pero eso creo que lo vamos a hacer prontito cuando salgamos de acá y a la intimidad de mi camerita. ¿Con qué terminamos? Vamos a hacer un poquito de la catedral de Agustín Barrios. ¡Gracias! 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 Berta, gracias. Gracias a ti, querido. De verdad, ha sido una maravilla.